Hola, buenas tardes. Las cualidades, es un equipo que tiene muy buen manejo de balón. La verdad que tenemos muy buenos jugadores, tenemos muy buen ritmo. El equipo creo que tiene un ritmo que marca diferencia. Y claro, no ganar sería un fracaso, por supuesto. La verdad es que eso venimos, con esa idea, con esa idea venimos y no ganarla sería un fracaso. Sabemos que Costa Rica y Estados Unidos son duras, pueden estar fuertes, pero nosotros tenemos que salir con la mentalidad de ganar el torneo. Afortunadamente, en la junta técnica que tuvieron las directivas con la gente de Cobra Caf, se corrió un tiempo estimado el partido para poder salir a la cancha a calentar, hacer un buen calentamiento. Obviamente, previo a esa salida a la cancha, tendremos que hacer nuestra activación, como siempre la hacemos, ya sea en el vestidor o antes de salir a la cancha. Y después aprovechar todo el tiempo esa situación, el tiempo que tenemos, aprovecharlo al máximo para que el equipo llegue al 100%. ¿Tranquilo en ese aspecto, Miguel? Perdón, me estaba matando con el flash este chavo. Sí, estoy tranquilo, porque reitero, creo que con el tiempo que se corrió, se puede trabajar. Obvio que hubiéramos querido tener el mejor tiempo, pero bueno, pues también entendemos los tiempos de televisión y toda la organización. Cuando nos juegan con un solo delantero, uno de los centrales nos sobra. En lugar de tener tres, tenemos dos. Y con eso podemos jugar con un jugador más en media cancha que pueda tener mejor manejo de balón y poder tener más gente que llegue al área rival. Es una variante, simplemente para trabajarla. Podemos regresar en cualquier momento a la línea 5, a la línea 4, 4-3-3, 4-4-2. Estamos variando y estamos trabajando para que el equipo, cuando necesitamos hacer una modificación, sepa perfectamente bien lo que tiene que hacer y no esté nada más de hablada, sino trabajado. Bueno, todos nos damos cuenta que Carlos es un jugador que hace desde hace rato está haciendo muy bien las cosas en Europa. Como lo dije hace mucho, el por qué no quiso venir antes no es lo más importante. Lo importante es que ya está aquí y que suma a este grupo y que ha venido a trabajar con una gran disposición y que si le ha tocado arrancar, arranca y que si no le ha tocado arrancar, está muy dispuesto a trabajar. Marca diferencia por la calidad de jugador que es, por la contundencia que tiene, por el buen manejo de balón. Además tiene la capacidad de meter pase de gol. Entonces creo que ha madurado bastante y por eso creo que es un jugador importante. Y bueno, al tener baja sensible con la situación de Javier, que tenemos gente para cubrir esa ausencia, pero bueno, obviamente Carlos se convierte en un jugador importante también en la parte de arriba.